Hay lugares donde la tradición se vive y de una forma muy colorida y creo que es importante también que resaltemos las tradiciones e incluso la gastronomía de nuestro país. Sí, sobre todo los platillos típicos de la Semana Santa que no pueden faltar, por ejemplo, la torreja, las frutas de miel. Y por eso en la siguiente nota les mostramos sobre los precios y el procedimiento de su elaboración. Por si alguna vez usted se anima a preparar una torreja, pues ahí están los consejos a la siguiente nota. En el interior del mercado central se encuentra ubicado el puesto de Doña Zoila. Lleva muchos años vendiendo mariscos. Aquí usted será bien atendido por su propietaria, que además le dará buenos precios para que lleve el rico pescado seco, que es típico de esta época. Del tamaño que quiera hay macarela, hay macarela 7 la libra, de la grande, de la época colorada. ¿Este cómo? Este le vamos a dar a 8 la libra. Este es el robalo, mire qué precioso, mire. Este es a 8 también la libra. Pero cómo preparar este platillo, don Ricardo Matus y Óscar Aguilar ya tienen clara la forma de qué manera lo van a degustar. Que no podemos pasar la Semana Santa, el Viernes Santo, sin el pescado, la tradición, envueltito en huevos. En otros lugares en Oriente lo envuelven en masa. Sí, aquí andamos buscando ahí para ver los mejores precios, para comprar el pescado, para prepararnos para el Viernes Santo. Y qué decir de las torrejas, sinónimo de vacación y verano. Su elemento principal es la torta de pan. Agárreme la torta, agárreme la torta de a 1.25. Le damos la torta a dólar, a dólar, a dólar. Y la grande a 1.25, esta a 1.25. La grande a 1.25 y la pequeña a dólar. Si usted prefiere disfrutar sin cocinar, jocotes en miel, torrejas, mangos y otros típicos, le recomendamos darse una vuelta donde Mamanena, en el barrio Santa Anita. La fruta de estación para esta semana son los jocotes, marañón, mango y las torrejas, las tradicionales torrejas. Excelente calidad. Tenemos años de vivir, estar aquí y de consumirlos. Ah, son deliciosas. Yo todos los años vengo aquí. Sí, sí, como tradición, pero acá como siempre las hacen y son ricas. Recuerde que en esta Semana Santa hay platillos que no pueden faltar en su mesa. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un informe de Herbert Vázquez.